Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya está bechada No es que te quiera alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que si ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir Que no me llores si muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá Tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector También mi madre querida Tú fuiste un gran señor Y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Pónganle un moño a mi troca Y me la pintan de negro Que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage Que tiene muchos recuerdos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño Que provocó la noticia de que en Culiacán tan velando a su hermano Era Manuel Torres Félix con clave el 14 y de apodo el ondeado El que le llora en su nombre muy hombre de nombre Javier es su hermano Octubre 13 del 12 poblados o viejo fuiste el escenario De aquel combate suicida, masacre abusiva de uno contra varios Más de 28 soldados fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte de frente valientes que no nacen diario Váyase tío pa' la casa, ya no está su raza y ahí vienen los guachos Esta vez no vienen solos, vienen codo a codo con los del gabachio No se preocupen sobrinos, agarren camino que al rato los guachos Pero antes que se despidan, traiganme comida, plebes no sean gachos Balas desde la azotea, le tiro la DEA y Manuel contestaba Con una super pa'l cielo y la otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo, más de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque y boludos y tanques ahí lo remataban Adiós hermano del alma Tres días antes de su muerte, les pegó muy fuerte a los militares Esa vez les quitó el hipo, pues traía su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr al modo, el gran viejo lobo les causó pesares Y así lo hizo muchas veces, incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron Su caballo consentido, pegó un relinchido que todos oyeron Ese día el cuaco sin fuete, sin rienda y jinete bailó en el potrero Descansa en paz compadrito, faltaba poquito pa' que lo mirara Atrás quedó su cuchillo, disfruté al tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto yo acá lo he soñado Son palabras de Javier pa' su hermano Manuel Hombres de sangre brava Escucha en paz Escuché sin querer esta noche a mis padres que estaban peleando Si ofendían se decían muchas cosas, entre sí se estaban insultando Yo le pido a mi Dios que me escuche, que mi padre no siga tomando Yo sé que para hablar de estas cosas, pensarán todavía es muy pequeño Solo quiero que sepa mi padre, que sus hijos estamos sufriendo Y mi madre se encuentra angustiada, porque el vino lo está consumiendo Yo sé que mi madre aún lo quiere, porque yo me he podido dar cuenta Varias veces le he visto llorando, y pidiéndole a Dios fortaleza Y le pide que cuide a mi padre, donde quiera que esté lo proteja Yo quisiera llegar hasta el cielo, y pedirle a mi Dios un consejo Que me dé las palabras precisas, para hablarle bonito a mi viejo Que por culpa del vino maldito, mi familia se está destruyendo Es muy triste mirar a mi padre, por las calles borracho perdido De repente lo encuentro tirado, donde quiera se queda dormido Y aunque sea el más borracho del mundo, sigue siendo mi padre querido Yo sé que mi madre aún lo quiere, porque yo me he podido dar cuenta Varias veces le he visto llorando, y pidiéndole a Dios fortaleza Y le pide que cuide a mi padre, donde quiera que esté lo proteja Música 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 Cómo pagarle a mi madre por ser tan buena conmigo Ella me guió con su mano al mejor de los caminos Hoy se refleja en su rostro lo mucho que ella ha sufrido Música Mi viejita está cansada, muchas cosas se le olvidan Con ternura y con cariño nos invitan a la comida Nosotros no hacemos nada para alargarle su vida Música De más un ciego que un hijo cuida de tu madrecita Un sordo escucha más cuando una madre nos grita Hagan uso de razón, la madre nos necesita Para ti mi madrecita, con todo mi corazón Aunque no he sido buen hijo, te dedico esta canción Por cualquiera de nosotros, ella su vida daría Nosotros damos para otros, mi madre se nos olvida Ella no pide dinero, ella quiere compañía Música Nueve meses de rodillas, no alcanzaremos perdón Nueve meses en su vientre, ella con gusto esperó A que naciera aquel hijo, que creció y la abandonó Música Cuando mi Dios se la lleve, todos diremos por qué Porque no hicimos por ella, porque no la valoré Será demasiado tarde, mi madrecita se fue Música 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 No se ha escrito ningún libro pa' ser padre Y pa' educarte tal vez no he sido el mejor Pero de algo si puedes estar seguro Lo poco que te he dado, ha sido con mucho amor Tus consejos, tus abrazos Los momentos que felices compartimos Quiero que en tu pecho y en tu mente siempre lleves Recuerdos de tu padre, que también es tu amigo Música Música Cuando yo era un niño, en tus brazos me arrullabas Y con cariño, mi llanto consolabas Cuando tú eras niño, mil veces te cargué Y quiero que me pagues, el día que yo me muera Cargándome en mi caja, con una sola vez Música Los caminos de la vida son muy raros Hijo mío, tus pasos los debes de cuidar Y los días que se van ya no regresan Por eso cada instante, por eso cada instante se debe disfrutar Tus consejos, tus abrazos Los momentos que felices compartimos Quiero que en tu pecho y en tu mente siempre lleves Recuerdos de tu padre, que también es tu amigo Música Cuando yo era un niño, en tus brazos me arrullabas Y con cariño, mi llanto consolabas Cuando tú eras niño, mil veces te cargué Y quiero que me pagues, el día que yo me muera Cargándome en mi caja, con una sola vez Música No nos entendimos Se acabó y ni modo Cada quien su rumbo Hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme solo A eso de la depre Ya le agarra el modo Un suspiro al viento Y un tequila doble Una buena vieja No le hace que cobre Cincuenta mentadas O cien pa' que sobren Pero ahora se quiebra Más primero un role Música Te sentías ahogada Querías libertades Me echabas en cara Las desigualdades Las desigualdades Desde que me acuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me aguanta Ahora no me aguanta Estás hasta la madre No se te hace mija Que es un poco tarde A ti me aceptaste Y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a chihuahua al baile Y ahora te aguantas Hija al cocho O a chingar a tu madre Música Un suspiro al viento Y un tequila doble Una buena vieja No le hace que cobre Cincuenta mentadas O cien pa' que sobren Pero ahora se quiebra Más primero un role Música Te sentías ahogada Querías libertades Me echabas en cara Las desigualdades Desde que me acuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me aguanta Estás hasta la madre No se te hace mija Que es un poco tarde Así me aceptaste Y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a chingar O a chingar Tu madre Música ¿Cómo pagarle a mi madre Por ser tan buena Por ser tan buena conmigo Ella me dio con su mano Al mejor de los caminos Hoy se refleja en su rostro Lo mucho que ella ha sufrido Música Mi viejita está cansada Muchas cosas se le olvidan Con ternura y con cariño Nos invita a la comida Nosotros no hacemos nada Para alargarle su vida Música Un sordo Un sordo escucha más Cuando una madre nos grita Hagan uso de razón La madre nos necesita Para ti mi madrecita Con todo mi corazón Aunque no he sido buen hijo Te dedico esta canción Por cualquiera de nosotros Ella su vida daría Nosotros damos para otros Mi madre se nos olvida Ella no pide dinero Ella quiere compañía Música Nueve meses de rodillas No alcanzaremos perdón Nueve meses en su vientre Ella con gusto esperó A que naciera aquel hijo Que creció y la abandonó Cuando mi Dios se la lleve Todos diremos por qué Porque no hicimos por ella Porque no la valoré Será demasiado tarde Mi madrecita se fue Música 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 Me llegó un aviso del cielo Y presiento que pronto me toca Hay tormentas que rompen las rocas Y mi pecho Y mi pecho comienza a flaquear No me duele que pronto me vaya Lo que siento es tener que dejarte Yo no sé lo que pueda pasarte En ausencia de mi corazón Música Solo pido que cuides mi nombre Que con tanto cariño te he dado Y que siempre conserves guardado Tu vestido y tu velo de bodas Mi guitarra Mi guitarra, mi ropa y mi cama No permitas que nadie las goce Porque en vez de que mi alma repose En el cielo tendrá que llorar Y ahí le doy un saludo a mi compa Jaime Maldonado Vargas De puro Salinas, California Compa Música 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 que nadie las goce, porque en vez de que mi alma repose, en el cielo tendrá que llorar. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar, y digan lo que me digan, a mi no me va a importar, porque el día que se me acabe, ya no volverá jamás. La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada, y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada, nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. Y eso es cierto compañacho, y que nos sirvan las otras, que al cabo mundo ahí te quedas. La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada, y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada, nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. Música 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 Y por eso me tomo mis copas, para ver si la puedo olvidar. Música No recuerdo las horas que tengo, ni las copas que voy a pagar. Música Cantinero sirveme otra copa, porque siento ganas de llorar. Música Ay que triste es la vida del hombre, cuando sienten el alma pasión, y más triste es perder un cariño, que se quiere con el corazón. Música Música Voy cruzando las calles borracho, deteniéndome de la pared. Música Recordando a la joven, recordando a la joven que quiero, yo se bien que la voy a perder. Música Esta pena que traigo en el alma, ni el licor me la puede curar. Música Entre más tomo para olvidarla, bien borracho la recuerdo más. Música 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 Quiero agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el señor. Es el mejor padre, mi mejor amigo, es tan bondadoso puro corazón. Música Llevo muy presente, todos sus consejos, como caminar siempre con humildad, con la frente en alto y vivir con respeto, como agradecerte mil gracias papá. Música Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo te voy a fallar. Música Doy gracias a Dios, porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y también sabe amar. Música Por enseñarme de niño, a dar mis primeros pasos, lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos. Por enseñarme el camino, a vivir con dignidad. Música Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias papá. Música Hemos compartido triunfos y fracasos, hemos sonreído y llorado también. Música Me enseñó a vivir lo bonito del campo, en donde orgulloso pasó su niñez. Música Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo te voy a fallar. Música Doy gracias a Dios, porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y también sabe amar. Música 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 Si lo que amaba ya lo perdí. Música Solo me queda un dolor profundo, que en este mundo será un sufrir. Música Música No hay que hacer caso de lo que pase, si en este mundo mucho hay que ver. Música Hoy me desprecias, será el destino, ahí con el tiempo vendrá un querer. Música Música Vino maldito, no vales nada, tú solo sirves para perder. Música Quise tomarte para olvidarla, pero fue en vano, ya me amolé. Música Música No hay que hacer caso de lo que pase, si en este mundo mucho hay que ver. Música Música Hoy me desprecias, será el destino, ahí con el tiempo vendrá un querer. Música Enamorada ha sido mi vida, y fracasada no sé por qué, solo les pido que nunca hay nada, ante el cariño de esa mujer. Música 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 Parrandero alegre y mujeriego, es la herencia que me dio mi padre. Música Y aquellos bonitos consejos, eso siempre me los dio mi madre. Música Que Diosito y la Virgen Morena, me los cuide y no los desampare. Música Aunque yo ahorita me encuentro lejos, pero siempre lo recuerdo a diario. Como extraño a mi pueblo querido, como extraño a mi pueblo querido, a mis padres y a mis hermanos. Aquellos amigos de la infancia, y hasta el dulce cantar de los gallos. Música Entre lágrimas, besos y abrazos, yo partí de mi tierra aquel día. Cada pueblo que yo iba pasando, sentía que el corazón me dolía, pues no sabía si vivo o si muerto, a mi tierra yo regresaría. Música Nomás por la maldita pobreza, dejé allá lo que yo más quería, iba en busca de un mejor futuro, pa' adelante sacar mi familia. Música Si Dios quiere, regresa a mi tierra, de donde yo partí aquel día. Música Y ahí le va compa Ramón Sánchez, y arriba el tejido el ravireño, puro matamoros compa. Aún recuerdo a mi madre llorando, cuando ya me estaba despidiendo, sentía un nudo en mi garganta, y se me enchinaba todo el cuero. Música Cuídalo y que nada le pase, es lo que le pedí a Dios del cielo. Música Aparte de dejar nuestra patria, a tu pueblo y hasta a tu familia, con la muerte te ves frente a frente, para poder cruzarles la línea. Muchos mueren allá en el intento, y ahí es donde el sueño se termina. Música Hay gobierno de Estados Unidos, que se me hace que te haces tarugo, si no fuera por los mexicanos, que hacemos el trabajo más duro. Mientras que los güeros desabridos, se la pasan rascándose el culo. Música Música Qué triste cuando se pierde, la vida de un ser querido, más triste si el que se ha ido, era tu padre querido, aparte de ser mi padre, era mi mejor amigo. Música Ese día 30 de julio, como poderlo olvidar, don Lupe se nos ha ido, para nunca regresar, enfrentaste a la muerte, con valentía y dignidad. Música Hombre recio y con carácter, como muy pocos se dan, en el Rubin tus empleados, siempre te recordarán, enseñaste a mucha gente, la humildad y a trabajar. Música Adiós rancho el marquesote, se ha llegado mi final, un favor solo les pido, no se les vaya a olvidar, quiero que junto a mi nieta, me lleven a sepultar. Música Adiós mi viejo del alma, como poderte olvidar, tus familiares y amigos, siempre te recordarán. Música Te despediste de todos, tus hijos y tu mujer, agradeciste a mi madre, que siempre te fuera fiel, adiós mis hijos queridos, no me volverán a ver. Música Tus amigos te recuerdan, fuiste un gran amarrador, en las peleas de gallos, tú siempre fuiste el mejor, moriste mirando al cielo, a tus órdenes mi Dios. Música Adiós rancho el marquesote, se ha llegado mi final, un favor solo les pido, no se les vaya a olvidar, quiero que junto a mi amanda, me lleven a sepultar. Música Una troca americana, de lo recio iba volando, salió desde Apatzingán, cargada de contrabando, llevaba los tres colores, lo verde, lo negro y blanco. Música La llevaba un michoacano, de esos que no tienen miedo, de esos que cargan la muerte, y al diablo por compañero, de esos que rifan su suerte, para ganarse el dinero. Música Un jovencito pensaba, casi llegando a Sonora, si Diosito lo permite, voy a cruzar esta droga, después regreso a casarme, se lo prometí a mi novia. Música Y ahí le va compa Rodrigo, y arriba el nacimiento Jalisco compa. Música En San Luis Río Colorado, había un retén federal, le dicen hazte a la orilla, y saca tu credencial, y aquel joven muy astuto, no se dejó basculiar. Música Entre la fila de carros, se oye rugir por afuera, le patinaban las llantas, haciendo una polvadera, y la troca y su piloto, siguió rumbo a la frontera. Música Música Ya llegando a Mexicali, al despuntar Nuevo Día, se escuchaban las sirenas, era la ley, lo seguía, pero la troca volaba, por una terracería. Música Un joven anda contento, porque se acerca una boda, vendiendo los tres colores, lo vieron por el mar. Música Y va rumbo a Michoacán, donde lo espera su novia. Música 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 He escrito muchos corridos, para mis amigos y mis amistades, pero este es mi preferido, pues se lo dedico, con gusto a mi padre. Música Él me enseñó el buen camino, con la frente en alto, sigue tu destino. Música Música No te avergüences por nada, no olvides quien somos, de donde venimos. Música Música Cuida mucho a tu familia, también a tu madre y todos tus hermanos. Música Música No se preocupen por mi, que yo estoy feliz, con Dios en el cielo. Música Música Yo quiero verlos felices, a todos reunidos, mi mayor anhelo. Música Dejen atrás los rencores, adiós mis amores, yo acá los espero. Música Música Por un mandato divino, tomé mi camino, tuve que dejarlos. Música Ténganlo muy bien presente, que aunque me he marchado, sepan que los amo. Música Música Él me ha brindado la dicha, de estar con mis padres, y con mis abuelos. Música Yo quiero verlos felices, a todos reunidos, mi mayor anhelo. Música Dejen atrás los rencores, adiós mis amores. Música Yo acá los espero. Música 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 Sigue la vida y el reloj no se detiene, hoy día del padre yo me he puesto a recordar. Música Aquellos tiempos cuando tenía mi familia, tiempos bonitos que ya nunca volverán. Música Es muy horrible todo lo que estoy viviendo, pero soy fuerte y no me voy a quebrar. Música Quiero que sepan que si caigo me levanto, es el ejemplo que me heredo mi papá. Música Música Quiero decirles a mis hijos que los amo, y si he fallado no me juzguen por favor. Música Quiero que sepan que viven dentro de mi alma, y ahogado en llanto les dedico mi canción. Música Quiero mandarle un saludo a todos mis hijos, y decirles que su padre los quiere a todos por igual. Música Música Perdí a mi esposa, perdí mis hijos queridos, soy el culpable de toda mi situación. Música Caros se pagan los errores en la vida, y aquí me tienen durmiendo en cualquier rincón. Música Quiero decirles a mis hijos que los amo, y si he fallado no me juzguen por favor. Música Quiero que sepan que viven dentro de mi alma, y ahogado en llanto les dedico mi canción. Música Fue mi querer, lo más hermoso que he tenido yo en la vida. Música Amor de ayer, que se llevó completamente el alma mía. Pena tan cruel, que voy a ser sin corazón, sin alegría. Ya no hay razón, no hay ilusión, porque he perdido la mujer que más quería. Música Música Porque es tan cruel, si sabe bien que yo la adoro con el alma. Sabe también, que yo sin ella no podré encontrar la calma. Música Pena fatal, está acabando con mi vida este tormento. No puedo más, que vuelva ya, antes que muera de tristeza y sentimiento. Música Que vuelva pronto, que me regrese la ilusión y la alegría. Música Que vuelva pronto, que de sobra sabe bien que ella es mi vida. Que vuelva pronto, que me regrese el corazón y el alma mía. Música Música Que vuelva pronto, que ya no aguanto este dolor y esta agonía. Música Que vuelva pronto, que me regrese la ilusión y la alegría. Música 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 Que manera de echarme al olvido, cuando más necesito tu ayuda. Música Hice mal con engreirme contigo, ya que solo me diste amarguras. Música Si hace tiempo lo hubiera sabido, no cometo esta triste locura. Música Ya que tú me enseñaste a quererte, con amor y pasión desmedida. Música Música Antes de irte de mi para siempre, ahora enséñame como se olvida, cuando ya no me duela perderte, vete pues y que Dios te bendiga. Música Música Si te llegan heridos los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo, hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino. Música 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 No deseo ni a mi peor enemigo, la tristeza tan grande que traigo, este adiós para mí es un castigo, y con él yo no sé lo que pago. Música Me porté muy derecho contigo, me porté muy derecho contigo, y acabaste mandándome al diablo. Música 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 Al fin con con ausencia, por el mundo va perdida, que puedo pedirte, si tu fuiste mi único anhelo. Música Música Y no habrá consuelo, por toda una eternidad, que hiciste de mi alma, cuando yo más te adoraba. Música Música Con odio y desprecio, me pagaste lo que te amaba. Música Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte. Música Música Por ti sufro tanto, el más grande y cruel dolor. Música 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 ¿Qué hiciste de mi alma, cuando yo más te adoraba? Música Música Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte. Música Música Por ti sufro tanto, el más grande y cruel dolor. Música 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 Soy atento con las damas, las trato con mucho amor. Soy amigo del que es hombre, y enemigo del traidor. No presumo de valiente, pero me sobra valor. Música De alegre y de mujeriego, todo mundo me señala. Alegre siempre lo he sido, porque la tristeza es mala. La mujer es mi delirio, aunque a veces muy mal paga. Música Andando con mis amigos, me la paso muy contento, me gusta ser muy sincero. Siempre digo lo que siento, a mi no van a asustarme, con el petate del muerto. Música He trabajado muy duro, para tener lo que tengo, consigo lo que yo quiero. Pero no ando presumiendo, pa mis vicios nunca pido, solito me los mantengo. Música El que me busca me encuentra, yo nunca he sido cobarde. Eso lo traigo de herencia, el regalo de mi padre. Con orgullo siempre digo, mexicano hasta la madre. Música A ver cantinero, sírveme otra méndiga botella. Que al cabo, si yo no pago, la muerte paga por ella. Música Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando. Me siento desesperado, me siento desesperado. Y a veces no sé lo que hago, tal vez ha de ser la muerte. Música Música Que ella me ha de andar buscando. Música Sirva vino, cantinero, y tráigame otra botella. Al cabo, si yo no pago, la muerte paga por ella. Porque he firmado un contrato. Música Que de casarme con ella. Música Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo. Pero la muerte me espera. Música Y así ha de estar cansando, para el día que yo me muera. Música Caiga rendido en sus brazos. Música Si algún día me da el divorcio, me voy derecho al infierno. Quiero preguntarle al diablo, si quiere que sea su yerno. Y así conocer dos mundos. Música Y ser para siempre eterno. Música No sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo. Pero la muerte me espera. Música Música Y así ha de estar cansando, para el día que yo me muera. Música Y caiga rendido en sus brazos. Música 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 Como los viejos robles, que se yerguen altivos, desafiando tormentas, por defender el nido. Así fuiste en mi vida, mi viejito querido. Música Música Todavía recuerdo, tu figura cansada, que se fue consumiendo, con la dura jornada. Yo era entonces pequeño, sin poder hacer nada. Música Música Todos esos consejos, que hasta ahora comprendo. Música Y hoy que me hallo tan lejos, solitario y enfermo. Música He soñado mil veces, que regreso a la aldea. Música Que me ladran los perros, por aquella vereda. Música Donde tu con mi madre, todavía me esperas. Música A mis viejitos queridos, les dedico mi canción. Música Y aunque yo me encuentre ausente, aquí los traigo conmigo, dentro de mi corazón. Música Música He soñado mil veces, que regreso a la aldea. Música Que me ladran los perros, por aquella vereda. Música Música Que diviso a lo lejos, del jacala o mareda. Música Donde tu con mi madre, todavía me esperas. Música Como los viejos robles, que se yerguen altivos. Música Así fuiste en mi vida, mi viejito querido. Música 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 Nadie tiene la vida comprada, yo no sé cuándo será mi fin, puede ser que me muera mañana. Música Y eso es lo que más me hace sufrir. Música Y no es que tenga miedo a la muerte, hay promesas que quiero cumplir. Música Yo mi vida la viví al exceso, he ofendido a la sociedad. Música Hoy me encuentro en la cárcel, por eso, encerrado en esta soledad. Hoy tan solo me queda el consuelo, de tener pronto mi libertad. Música Música Y a mi esposa, y a mis hijos verlos realizados, abrazar a todos mis hermanos, y a mis padres decirles los quiero. Música Ojalá que la vida me alcance, después de eso me vale si muero. Música Música Yo mi vida la viví al exceso, he ofendido a la sociedad. Hoy me encuentro en la cárcel, por eso, encerrado en esta soledad. Hoy tan solo me queda el consuelo, de tener pronto mi libertad. Música Ojalá que la vida me alcance, aliviar un poco el mal que he causado. Música Y pedirle perdón a mi esposa, y a mis hijos verlos realizados. Abrazar a todos mis hermanos, y a mis padres decirles los quiero. Música Ojalá que la vida me alcance, después de eso me vale si muero. Música 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 Me saliste peor que la otra, esa es la pura verdad Nomás das vuelta a la esquina, cambias tu modo de andar Tienes un defecto grande, que jamás podrás curar Tus caderas te traicionan, y eso no me dé aguantar Eres igual que el dinero, pues de mano en mano vas Te gusta la mala vida, y quien te lo va a quitar Mas ya no soy tu pendiente, te me largas a volar Pobre del babas que sigue, mucha lástima me da Ya no me importa lo que hagas, ni lo que dejes de hacer Me da igual si andas con cuatro, si son veinte o más de cien Voy a mandarte un trofeo, pues te lo mereces bien Eres la novia del pueblo, víbora de Cascabel Ay compadre, el consuelo que me queda Que no era muy grande el pueblo compadre Acepto que fui un idiota, pues de ti me enamoré Tienes muy buena receta, pa' que caigan a tus pies Tú eres artista de cine, y lo deberías de ser Pues los dones que te cargas, no los trae cualquier mujer Ya no me importa lo que hagas, ni lo que dejes de hacer Me da igual si andas con cuatro, si son veinte o más de cien Voy a mandarte un trofeo, pues te lo mereces bien Eres la novia del pueblo, víbora de Cascabel Que tanto me miras cocho, si yo no te debo nada Si tú la vendes por kilos, yo vendo por toneladas Me vas a pelar la riata, hijo de siete chingadas ¿Qué te debo? No me acuerdo Se me hace, ni te conozco A mí se me guisa parte, con eso te digo todo Yo no le pego a la mota, yo consumo puro polvo A mí háblame a lo derecho, no creas que vas a espantarme Pinche perro callejero, ya te andas muriendo de hambre Ya no alcanzas, ni pa' coca Nomás las bolsitas, ambe Si quieres jalar conmigo Tengo trabajo de sobra, allá en lo alto de la sierra Donde tengo mi amapola Pa' que saques mi producto Me vas a rayar las bolas Yo no le temo a la ley La federal, ni a los horches La oscuridad no me asusta Porque yo nací de noche Y si alguien me busca bronca Me debo la sangre en poches Tengan cuidado señores Yo ya me estoy despidiendo Si al chango le queda el saco Que se lo vaya poniendo Corridos de este tamaño Voy a seguir componiendo Diez mi amo Toma Mi amor Me Oculus Pedadım Muchos quieren un corrido, el bueno, el malo y el fuerte Hay de narcos y de damas, y de ilegales sin suerte Yo le canto a la patrona, a la santísima muerte La muerte está en todos lados, de ella no quieren hablar No hay que olvidar que nacimos, y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida, y ella nos la va a quitar Yo adoro y quiero a la muerte Y hasta le tengo un altar Hay miles que ahora le rezan, la iglesia empieza a temblar Abiertamente ya hay curas que la empiezan a adorar Y un saludo a mi compa Jessy Portillo Y a toda la raza mañosa de Zacapa, Guatemala Máfiosos y de la ley, se le empiezan a tatuar Políticos y altos jefes, también le tienen su altar Yo le prendo sus velitas, no es un delito rezar A la santísima muerte, muchos la usan para amar Es bueno que te defiendas, pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa, contigo puede empezar Yo adoro y quiero a la muerte Y hasta le tengo un altar Hay miles que ahora le rezan, la iglesia empieza a temblar Abiertamente ya hay curas que la empiezan a adorar Ay, 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 ay Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño Que provocó la noticia de que en Culiacán tan velando a su hermano Era Manuel Torres Félix con clave el catorce y de apodo el ondeado El que le llora en su nombre, muy hombre de nombre, Javier es su hermano Octubre trece del doce, poblados o viejos fuiste el escenario De aquel combate suicida, masacre abusiva de uno contra varios Más de veintiocho soldados fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte de frente valientes que no nacen diario Váyase tío pa' la casa, ya no está su raza y ahí vienen los guachos Esta vez no vienen solos, vienen codo a codo con los del gabachio No se preocupen sobrinos, agarren camino que al rato los guachos Pero antes que se despidan, traiganme comida, plebes no sean gachos Balas desde la azotea, le tiro la dea y Manuel contestaba Con una super pa'l cielo y la otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo, más de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque y boludos y tanques ahí lo remataban Adiós hermano del alma Tres días antes de su muerte, les pegó muy fuerte a los militares Esa vez les quito el hipo, pues trae a su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr al modo, el gran viejo lobo les causó pesares Y así lo hizo muchas veces, incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron Su caballo consentido, pegó un relinchido que todos oyeron Ese día el cuaco sin fuete, sin rienda y jinete, bailó en el potrero Descansa en paz compadrito, faltaba poquito pa' que lo mirara Atrás quedó su cuchillo, disfruté al tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto yo acá lo he soñado Son palabras de Javier, pa' su hermano Manuel Hombres de sangre brava Llevo tiempo queriendo un corrido que hable de mi tierra, puro Michoacán Que funcione mi pueblo querido, señores, yo soy de mero a patzingar Me divierto gastando dinero y mis buenos compas no podrían faltar Con el morro, el repo y el burro, también con mi compa, alias Checomán Borrachera segura esta noche, otra amanecida, pues hay que topar Sirvan Remi y un as del dieciocho y un puño de viejas para completar A mi me apodan el Colorado, yo soy michoacano y me quiero empedar El carlichi pa' todos mis compas, soy de los Andra de puro a patzingar Y un saludo a mi compa Alberto Morales, de puro piedra verde, Michoacán Me gusta siempre andar en la lumbre, ya lo he demostrado, no me sé rajar He pasado por altas y bajas, la vida da vueltas, pero es muy normal En el verso anterior que compuse mencionaba un gallo que es a todo dar No alcancé a terminar el corrido cuando me informaron, todo andaba mal Ahora ya se encuentra tras las rejas, pero aquí en la libre nada va a cambiar Y hoy seguimos puro pa' adelante, pues él desde adentro nos tiene que guiar Quiero enviar un saludo a mi padre, con mucho cariño lo he de recordar Se llamaba don Manuel Andrade, ya no está conmigo, se fue a descansar A mi me apodan el colorado, yo soy michoacano y me quiero empedar El carlichi pa' todos mis compas, soy de los Andra de puro a patzingar AudioJungle 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 Muriachangur Muriachangur Un interval escucho 놔리 orden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.